Todo se sujeta a ti Toda la tierra y el universo Los cielos cuentan tu gloria El firmamento, la obra de tus manos Tú eres grande, Dios poderoso No hay nadie como tú No hay otro como tú Tú eres grande, Rey victorioso Cuán grande es su luz Cuán grande es su luz Que nos salta un sol Todo se sujeta a ti El mundo entero y el universo Los cielos cuentan tu gloria Y el firmamento, la obra de tus manos Tú eres grande, Dios poderoso No hay nadie como tú No hay nadie como tú Tú eres grande, Rey victorioso Cuán grande es su luz Cuán grande es su luz Tú eres grande, fuerte, digno Nada se compara a ti Nada se compara a ti Tú eres grande, fuerte, digno Nada se compara a ti Nada se compara a ti Nada se compara a ti Tú eres grande, Dios poderoso No hay nadie como tú 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 Tú eres grande, Rey victorioso Cuán grande es su luz Cuán grande es su luz Tú eres grande, fuerte, digno Nada se compara a ti Nada se compara a ti Tú eres grande, fuerte, digno Nada se compara a ti Nada se compara a ti Tú eres grande, fuerte, digno Tú eres grande, fuerte, digno Nada se compara a ti Nada se compara a ti Tú eres grande, fuerte, digno Nada se compara a ti No hay nadie como tú, no hay otro como tú Tú eres grande, Rey victorioso Cuán grande es su luz, cuán grande es su luz Aleluya, vamos cuántos en esta hora pueden decirle tú eres grande Cuántos en esta hora pueden decirle tú eres victorioso Cuántos en esta hora pueden darte la gloria a Dios, Aleluya Vamos, díselo, díselo Que a él le encanta escuchar la alabanza de su pueblo Vamos, a él le encanta la silada, Sama Tú eres grande, fuerte, digno Nada seco para ti Nada seco para ti Tú eres grande, fuerte, digno Nada seco para ti Nada seco para ti Aleluya Oh, te adoramos, Señor Oh, no hay nadie como tú, Aleluya Sí, Señor, Aleluya Oh, gracias a Dios, Aleluya Santo, Santo Santo, Aleluya, Aleluya Dáselo, dáselo, dáselo fuerte en esta hora, Aleluya Dáselo fuerte en mi alma, dadora a Jehová Dáselo fuerte porque eres el Todopoderoso Oh, te adoramos Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias.